Por primera vez en la historia de la zona sur se efectúa una destrucción de armas vinculadas con delitos. Este es un acto sin precedentes en el país. 71 armas de fuego fueron destruidas en la Fiscalía de Osa por parte del personal especializado en armamento del Ministerio de Seguridad Pública. La actividad fue iniciativa de la misma Fiscalía en este cantón, quienes efectuaron la actividad en las propias instalaciones. El Ministerio de Seguridad Pública y el Poder Judicial nos unimos en esta destrucción histórica de armas que por vez primera se hace en la zona sur de nuestro país. Importante que armas que han sido utilizados para lesionar y dañar personas, como son las armas que aquí están, una vez que se han superado los procesos judiciales y ya no es necesario tener este armamento como prueba para las sentencias condenatorias que estas armas permitieron lograr, ahora procedemos a su destrucción como un símbolo para la recuperación de la paz y la seguridad en nuestro país. De esta actividad, sumamente satisfecho, muy, muy contento. Hemos contado con una respuesta ampliamente positiva de la sociedad civil. Estamos realizando el día de hoy un evento histórico en la zona sur, que es la destrucción de armas de fuego que han sido decomisadas a personas que las han utilizado de forma ilegal o en la comisión de delitos. Así es que sumamente satisfechos. Instar a toda la población también a que nos ayuden en esta lucha de prevención. Que denuncien a las personas que portan armas de forma ilegal o si tienen armas de forma ilegal, pues que las traigan también a los tribunales, al organismo de investigación judicial. Ahí las vamos a recibir para darles el tratamiento correspondiente. Las armas destruidas fueron 21 pistolas, 15 revólveres y 35 armas largas como carabinas, rifles, escopetas y de fabricación casera. Se pretende replicar esta destrucción en otras fiscalías del país. Me parece excelente. Y lo más orgullosa que me siento es que es la primera vez que se hace eso y se hizo una opción. Importantísimo. ¿Y por el que hay llamada también a la población? Por supuesto que sí, que todos cooperemos con la autoridad, porque si seguimos quedándonos callados cada día vemos más y más y más duelos, ¿verdad? Como nos hemos visto en muchas provincias del país. Excelente, como se ha dicho ahí repetidamente, es un hecho histórico. Va a marcar un antes y un después. Cuando solamente en el arsenal nacional se destruían armas, pues ahora ya tenemos la posibilidad de que en las zonas rurales, fuera del área metropolitana también se haga. Y lo importante es que Osa ha dado ese paso inicial, ¿verdad? Entonces de ahí la importancia de todo esto para el cantón de Osa. La importancia de esta actividad radica en que es la primera vez a nivel nacional que esta destrucción se hace fuera del arsenal nacional en San José. Además, las autoridades hacen un llamado a denunciar si tienen algún conocimiento, donde se puedan ubicar armas ilegales para que las autoridades del país puedan hacer su respectivo decomiso y proceso.